Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la batalla esperada del Dua Random Hardlock Aquí con mi amigo Boleros Bienvenidos chicos a esta gran batalla por el episodio 10 Y hoy día por fin se va a cumplir lo que vamos a hacer Por fin llegamos a la gran batalla después de cuadrar tantas cosas Ahí pueden ver el equipo de Boleros y mi equipo Es bien, en un ratito ahorita él me va a llamar para poder conversar algo rápido antes de la batalla Así que chicos, gracias por estar aquí, de verdad por la paciencia Los Pokémon que vamos a usar, como repetí hace tiempo Son los Pokémon que lo dejamos hasta en el episodio 10 Por eso es que tengo este equipo, inclusive está Levanox Que fue el Untai que murió en el episodio 11 si no me equivoco Así que lo vamos a usar Y él está usando también nuestro equipo Que por cierto se ve intimidante, se ve bueno nuestro equipo la verdad Ese fue nuestro equipo que quedó en el episodio 10 también Así que es por eso que vamos a tener esta batalla Si no han visto los últimos episodios de Memeo Boleros Pueden visitar su canal, lo estoy dejando en la descripción de este video también Con quien hago el Dualog Random Hardlog De Pokémon Luna y Diamante Así que hoy ya va a empezar la gran batalla Así que ahorita me va a llamar para poder hablar algo rápido Y ahí vamos a empezar con todo Por mientras quiero comentar que no sé con cuál empezar La verdad no sé con qué Pokémon empezar Porque ahí tengo, veo que puedo sobrellevar la batalla Pero, pero, pero Tengo que tener cuidado Ese Mamoswai me intimida La verdad mira con sus ojos molestos que tiene ahí Ese Mamoswai Pero bueno yo creo, creo que voy a empezar con No sé la verdad Ahí está, creo que ya me está llamando A ver voy a contestar su llamada para Para interactuar un ratito con él Vamos a ver Vamos a hablar con nuestro amigo Voleros que está desde El Salvador ¿Aló? Hola, perfecto Amigo Voleros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, saludos a todos ahí también en tu canal Hola Perfecto, perfecto Igualmente saludos por ahí desde tu canal A todos los que están viendo Y presenciando la gran batalla Oye Tengo que reconocer que tienes un equipo que me intimida Ya, ya voy a Sinceramente Disculpen Ya Estuve revisando ya unas cosas como Unas estrategias como Ganar este equipo Pokémon Pero sinceramente También lo veo algo difícil Porque Tienes dos starters Segunda evolución Un Magnamite Un Kalei Un Growlite Y un Tile Ok, tienes un buen equipo Tú no te quedas atrás No sé si me estarás O te quedas atrás Tú no te quedas atrás Porque ese Mamos es guay Y el Y el Crandown También ahí Pueden dar problemas Así que vamos a ver Pues vamos a ver Qué tal nos va a ver Nuestra gran primera batalla Y que gane el mejor Pues no Mira este Yo creo que No sé si ya lo comenté Lo voy a comentar Ahorita que estamos hablando Porque No voy a hacer que después Alguien de tu O sea De los que están viendo En tu parte En la parte de tu video Este Me digan que no tenía ese ataque Y que tal Lo voy a decir Y también ahorita Porque Ah, claro, claro Pues si estás grabando Tú Ok, sí, sí Este Miren chicos Lo que pasa es que En mi equipo Había un Pokémon De séptima generación Ok Lo que pasa es que En el juego En el juego de Sol Perla Que es mi caso Que estoy subiendo yo Este Los Pokémon de séptima generación Están registrados Como un Sprite De quinta para abajo Algo así creo Entonces los ataques Que aprendían No son sinceramente Los ataques Que ellos aprenden legalmente Sino que los que aprenden Por ejemplo En mi caso de Disculpen De Torracat Que tengo en el equipo En el caso de Torracat En el juego Se representa como un Chincha Pero nosotros lo vemos Como un Torracat Pero lo que pasa es que Mi Torracat Tenía aprendido Por ejemplo Ataques como rueda pego Creo Que Torracat Creo que no lo aprenden Solo Chincha Creo que lo aprenden En este caso Torracat creo que no Entonces Lo que pasa es que Hay algunos Pokémon Que tienen ataques En el caso de mi equipo Ya lo modificamos Con Blue State Ok Con Blue ya lo modificamos Aquí Él ya me ayudó Le pusimos unos ataques Que son legales Porque los que tenía Algunos Eran ilegales En ese Pokémon Porque eran los ataques Que tenían Por ejemplo Como le dije Torracat Tenía ataques de Chincha Yo creo que No sé si me voy a explicar Bien pero Ok Algunos Pokémon Que tienen ahí Modificados los ataques Claro Se entiende Se entiende Porque Ahora me voy a llevar Una doble sorpresa Yo porque Vas a tener ataques Nuevos Que en tus series No las he visto Así que Vamos a ver Cómo lo voy a poder Sobrellevar Pero sí O sea En conclusión Como dice mi amigo Boleros Hay ataques Es que en el juego Como está Hackeado Le pertenecen A otros Pokémon Pero cuando Lo ponemos En el Pokémon Showroom Nos salen Como ilegal No podemos Batallar Así que Hemos tenido Que modificar Los ataques Legales Netamente De estos Pokémon Para que se pueda Hacer la batalla Sin ningún problema Así que Bueno pues Ni modo Vamos a empezar Sí Voy a colgarte Y ya comenzaremos Con la batalla Ya pues perfecto Mucha suerte amigo Vamos a ver Cómo se da la batalla Sí Ok Yo me comienzo Solo a aportar eso Yo me comienzo Sinceramente No sé Muy bien Si fue productivo O algo Pero bueno Voy a colgarte Y después Cuando terminemos La batalla Te hablaré Y pues Comentamos Qué pasa Ok Comenzamos la batalla Te deseo suerte Que gane el mejor Así es Igualmente amigo Entonces quedamos así Ahí nos vemos Sí ok Adiós Adiós Nos vemos después Listo Uf Uf Lo que se viene Chicos Lo que se viene A ver Vamos a activar esto Y ahora sí chicos Sin más que decir Vamos a empezar Con la gran batalla Que hasta ahora Me muevo boleros Desde El Salvador Como repito Con él hago el Dua Log Vayan a su canal Visítenlo Y vamos a empezar Con la batalla Una decisión difícil Porque no sé Con quién empezar Como repito Algunos de sus Pokémon Me intimidan Pero creo que voy a empezar Con Levanox Ya que tiene Pokémon Dos Pokémon Que podría ganarle Y tal vez Él saque su starter Si no Podría hacer un cambio Porque podría sacar También a Cono Gaming Pero eso La cosa La cosa La veo dura también Porque con Cono Gaming Le puedo ganar A su Groundawn Ya es otro Pokémon Pero yo no sé A cuál puede sacar Tal vez él saque A un Pokémon De golpe Primeras Pero yo creo que Levanox podría resistir más Si me saca Cualquiera de ellos Así que voy a empezar Con él Así que vamos a empezar La batalla Saco a Levanox Y nos saca A Cheki Lo hubiera previsto Hubiera podido sacar A mi Pokémon Este A Doiakox A ver Podría intentar Mojarlo Tal vez el cambio De Pokémon Porque él Aunque él no tiene Ningún Pokémon Exacto Con quien podría enfrentarse Tal vez saque su Grandaw A ver Vamos a ver Voy a Voy a intentar A pulsear Como me dice Voy a ver con Waterpulse Que es Hidropulso Vamos a ver cómo me va Me hace supersónico Eso no me gusta Bien No lo fallé No lo fallé Me había confundido A ver Creo que Me conviene Cambiar de Pokémon Me conviene cambiar de Pokémon Porque estoy confuso Y no quiero arriesgar Así que voy a sacar A Doiakox Lo voy a asustar un poco Él se hace restos Ya perfecto No pasó nada A ver En este momento Él podría cambiar A su Moods Lo más probable Porque él no me afectaría Ningún ataque No creo que él me ataque algo O al menos que me haga Confusión Voy a prever Lo que él haga Y voy a tratar A Konogaming Previniendo Que él saque Al Al Mood Si no Lo más probable Es que solamente Me confunda Pero si él me llega A atacar Con un ataque De vuelo Me puede fregar Al menos que pueda sacar A Levanox De nuevo O a Levanox Podría sacar A ver Voy a hacer una jugada Riesgosa Voy a sacar a Levanox Otra vez Cambia Previendo el ataque Perfecto Y él saca A Kraft Perfecto Perfecto Lo he acertado Lo he acertado Ahora Voy a hacerle Pulso otra vez De agua Hidropulso Va a cambiar De Pokémon Que es lo más probable Pero al menos Le va a afectar Al que cambia Así que vamos Con Hidropulso El cambio de Pokémon Nos saca A Kraft No lo sabía Le hago Hidropulso Algo le bajo No está mal Ahora él de hecho Que se va a quedar Con ese Pokémon Tengo dos opciones Batallar con él Porque él seguro Me va a hacer Uno de los ataques Fuertes que él tiene O seguir con Levanox Podría hacerle Mordisco Y tratar de hacerlo Retroceder Así que voy a confiar En ti Levanox Retrocédelos Retrocédelos Por favor Vamos Uy Nos hace Fuerza La Gobite No le bajo mucho Es que también es siniestro Y él ataca primero Eso es lo malo A ver No resistiría mucho Al menos que cambia Cono Gaming Como que lo intimida un poco A ver Vamos con Cono Gaming Voy a arriesgar Él me hace fuerza Wow Me bajó mucho Otro ataque es de eso Y me mata Otros ataques De eso Y me mata Esto no es bueno Estoy entre arriesgar Es que no sé Si él es más rápido Yo O yo soy más rápido Tengo de velocidad 108 No sé si de acá Puedo ver su velocidad De él Eh HP No No puedo ver Speed 117 Velocidad Él es más rápido Que yo Y otro ataque De esos Me mataría Sin duda Ya me la puso Un poco difícil Aunque si saco A Doja Creo que su ataque De fuerza Podría resistirlo Porque soy eléctrico A cero A ver Voy a arriesgar Voy a poner a Doja El cambio De Pokémon Bien Saca A su Torracat No está mal No está mal Al siguiente Pokémon Que saque Lo puedo paralizar Y me ayudaría Bastante Uy Pero yo soy a cero Él me va a hacer Un ataque de fuego Me puede matar Verdad 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 Tengo que tener cuidado Con eso Lo que puedo hacer Es sacar a Levanox Otra vez Me hace un ataque De fuego Lo resisto Luego él va a cambiar De Pokémon Yo le vuelvo a hacer Un ataque A su Crown Aunque es lo más probable Que saque a Crown Y le voy bajando Poco a poco Así que vamos ahí Vamos con Levanox Espero haber acertado bien Uy Me hace un ataque Pero ves Hiper colmillo Creo que me hizo Y ya lo tengo En la mira Voy a hacer Este Tal vez cambie Ya Puede que le haga Avite A ver O arriesgo Es que por ahí Le bajan los dos Y Hidropulso confunde O sea Me conviene mejor Hacerle a esto A su futuro Crown Que lo más probable Es que lo saque Y confundirlo Así que voy a arriesgar Vamos vamos Vuelve a sacar a Crown Le tiro esto Le he bajado bien Pero creo que no lo he confundido Él me va a hacer otro ataque Que me puede bajar Mira Si yo pierdo a él No tendría con quien ganarle A su Torracad Ese es el detalle A ver Acá es donde puedo Volver a sacar a Dojakox Pero no sé Cuánto me va a bajar Ese ataque que me hizo de fuerza Que es tipo Tipo normal Pero igual Él tiene defensa 121 Defensa especial Creo que si lo resisto bien Vamos con Con Dojakox Me hace fuerza Lo resisto bien Perfecto Eso era lo que quería llegar Ahora Volviendo a prevenir Sus ataques Puede que me saque A Kraft A Mutlade Y no le va a ser Muy efectivo Mi ataque De trueno Porque a los demás Si le va a afectar A cualquiera que saque Que no sea su Su Pony Si le va a afectar Y previniendo eso Puedo hacerle O Super Sónico Para confundirlo O Bomba Sónica Para bajarle vida Mi Bomba Sónica Es que no baja mucho Bomba Bomba Sónica Tendría que arriesgar No, pero es que no tiene Base de poder Esto no baja Esto A ver Espérate Me estoy confundiendo Un poco Si acaso Un poco Riesgoso A ver Lo voy a confundir Mejor Cambiando Lo sabía Ya lo sabía Ya está Confuso Creo O no No le afectó Ah no No le afecta Que suerte Que tiene Ah He arriesgado Acá chicos He arriesgado Acá Ya no puedo Sacar Conogimi Porque está Débil La verdad Otra vez A Levanox Hubiera hecho El cambio Creo Acá como que Me he arriesgado Un poco O podría poner A Tobias Pero no Es que un ataque Así me puede mover Me la pones difícil La voy a poner A Levanox Otra vez No, no No se me ocurre nada Lo sabía Lo sabía Lo sabía Me va a matar Creo que va a ser El primer Pokémon Que muera Y Levanox Es de velocidad Es lento Si él se arriesga Y me ataca Primero Puede que me gane Pero El caballito También es lento Creo Él es más rápido Ni modo Voy a tener que arriesgar Nomás Vamos con Water Pulse No Bien Lo resistí No No lo resistí ¡Qué piña! Pensé que lo iba a resistir Me hizo doble golpe Bien 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 jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado No puedo creer Que haya perdido Un Pokémon He hecho mala jugada Vamos a sacar Lo único que me queda Es con Ogaming Y con Ogaming Es más rápido 108 Voy a tener que arriesgar Nomás Si lo pierdo Me fregué Uy Pero no tiene Bueno Lo puedo absorber Que de hecho Que me va a cambiar De Pokémon A ver Voy a absorber Cambia de Pokémon Lo sabía Saca a Chris Lo absorbo No es mucho Pero algo de vida Recupero Algo de vida Recupero Y ahora que ya no tengo A Lebanox Para poder batallar Con él Voy a tener que sacar A otro Será pelea de Starter Me quedo con Chris Para batallar Con su Chris Y a Ángel Lo dejo Por si tengo que enfrentarme Contra su Mamos No me va a quedar de otra No me va a quedar de otra A ver Es el todo o nada Es el todo o nada Vamos a sacar A Charmeleon Nos ataca Ahora él Él va a sacar De hecho A su Krandon Que es lo más probable Le puedo hacer Este Furia Dragón Furia Dragón Podría ayudarme bastante Con cualquiera de sus Pokémon Ahora vamos con Furia Dragón Me ataca primero Le bajamos bien Bien, bien Yo creo que voy a poder Llevar esta batalla Lenguatazo No me va a bajar mucho Pero va a paralizarme Va a querer paralizarme Vamos No cambios Porque quiero ganarte Vamos a ver Qué hace ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Arañazo No me hace mucho Por poquito le gano Uno más Uno más Firefan Bueno, creo que sacrificó A Chris Creo que lo sacrificó Bien, Chris Mi Chris le ganó Nos va a mandar a Krandon A Hitmonchan ¿Y por qué no me sacó Krandon? Interesante A ver, tenemos que remontar esto Chicos Tenemos que remontar Voy a sacar a A ver Tobias es tipo Psíquico lucha Un ataque de lucha Que me haga No creo que me baje mucho Pero yo voy a ser más lento Porque creo que Él es más rápido Es que ese es el problema De cambiar y cambiar Algo debe tener Ese Hitmonchan Que me va a matar ¿A riesgo o no a riesgo? A ver, voy a sacar a Tobias Tobias, confío en ti Que no te haga nada Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Vamos con confusión Cualquier cosa que saque Bueno, si saca a Krandon Si no lo va a poder hacer confusión Pero voy a arriesgar Vamos con confusión Lo cambió ¡Ah, justo! Justo, justo Qué Qué, 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 qué Qué estratégico Me va a hacer un ataque siniestro Que es lo más probable No me va a hacer nada de agua Pero aún así perdería Saco a Doja Cux Wow, esta batalla está intensa Chicos Está intensa Eso sí me dolió Ahora volviendo a prevenir Va a sacar a Craft Y si saca a Craft Yo puedo sacar de una A Konogaming Y arriesgar Al menos que me Al menos que me sorprendan ¿No? Porque mira Yo saco a Konogaming Y si él no cambia Porque él va a pensar Que lo voy a cambiar De hecho No, es más Yo pienso que él va a cambiar De Pokémon O sea, voy a arriesgar Porque si lo deja Yo con un Trueno lo mato Fijo Si yo cambio A Konogaming Previniendo que él lo cambie Por Craft Puedo tener una ventaja Ahí Y con Craft Puedo absorber a cualquier Pokémon Que me saque Porque su Pokémon de fuego Ya no existe Eso es lo bueno Sería un riesgo Que tendré que tomar Vamos con Konogaming Tengo que prever Tengo que prever Bien, lo cambió Perfecto 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 Entonces ahora sí Me puedo arriesgar A usar Absorber Por el hecho De que cualquier Pokémon Que me saque Al menos de que me saque Es que quiero Quiero recuperar vida No quiero perder a Konogaming Voy a hacer Absorber No me queda de otra Ya sabía Ya iba a sacar a Tombrek Ya me imaginaba Pero algo de vida recupero Algo de vida recupero Y eso está bien Eso está bien Lo malo que así Cambiando, cambiando Voy a sacar a Doiaco Si me lo van a matar Y no quiero perder a Tobias La cosa se me ha puesto difícil La verdad que sí La verdad que sí Me va a hacer un ataque Ala de hecho Doiaco lo puede resistir Pero no quiero perderlo Ya está en vida baja Ya Y no quiero usar a Ángel Todavía Si uso a Tobias Que psíquico lucha No pues Volador mata lucha Wow Esta batalla Se va a extender más De lo que pensé Está intensa Está intensa Sacaré a Sacaré a A Doiacox O Ángel Como Ángel no es evolucionado Me da un poco de miedo Ángel Ahora vamos con Ángel Voy a arriesgar Voy a arriesgar Vamos Growly Supersónico Bien Solo me confundió Ahora Recemos Que no me confunda Por favor No me confundas No me confundas Y lo quemas Por favor No te confundas Growly No te confundas Ángel Por favor Lo cambia A Crown Down Y me confunde Que mala suerte Así que mala suerte De verdad De verdad Que mala suerte Cualquier ataque Que me haga ese Pokémon Me va a matar Lo único que me queda Es sacrificar No es que no puedo sacrificar La tengo difícil Creo que la primera batalla La voy a perder Cono Gaming Es que cualquier ataque Que haga A Cono Gaming Lo matan Ese es el problema Me hizo un ataque Que no leí bien Cual era Que me bajó Más de la mitad De la vida Y si saco a Doja Cox También me va a bajar Mucho la vida No quiero sacar A Tobias Pero no quiero perder A nadie tampoco Me tiene entre La espada Y la pared Bien 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 jugado Bien jugado Este Amigo Si pierdo A Doja Cox ¿Cómo le ganaría A su Tumbrek? Con fuego Fuego Psico Y planta Voy a arriesgar Ya que sea Lo que Dios quiera Wow 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 Lo resistí Me va a sacar Me va a sacar A su bendito Musley Ahora yo voy a tener Que jugar a la suerte Pues Hacerle Supersónico Que él pueda adivinar Y si él ataca Primero Mefre Voy a arriesgar Bien Lo cambia Lo cambia A Hitmonchan Pero que suerte No le afecta Estoy de malas Con Con Supersónico Volveré a poner A Tobias Es que Me está haciendo El juego De 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 Equipa Ya te cambio Te lo cambio Al otro Me va a sacar A Crandown De hecho Voy a tratar De hacerle corte Vamos 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 Salve un crítico Por favor Al menos Al menos Pero ya Otra vez Volvemos Al inicio Otra vez Volvemos Al inicio Quiero bajarme Ese Crandown Ese Crandown Me 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 Estresa Esta batalla Va a durar Un montón Que 6 Contra 6 Pero ¿Quién es más rápido? Que su Crandown Creo que es más rápido Tobias Tiene 95 De velocidad Y ese Crandown Tiene más velocidad Yo no sé Si con un ataque Me mate Arriesgaría Meter a Dojacox Nomás Es que Yo meto a Dojacox Lo mata Cambio otro Pokémon Y va a ser lo mismo Va a ser lo mismo Pongo a Conogaming Y tal vez lo maten También Porque no resiste A ver A ver A ver Tobias Tú que me estás Escuchando Voy a hacer una jugada Arriesgosa Voy a hacerle otro corte Y vamos a esperar A hacerle un crítico Voy a resistir Su ataque De él No sé cómo No sé cómo Pero tengo que resistir El ataque que me haga Porque me va a hacer Un ataque Mordisco O algo Como soy Claro Como soy lucha Y psíquico No me debería matar Debería resistir su ataque Yo con un corte Le hago un crítico Por favor Lo que salga Y lo mato Voy a arriesgar Vamos con corte Vamos Vamos Bien Somos primeros Pero no lo mato Bien Lo resistí Lo resistí Lo resistí Lo puedo ganar Le puedo ganar Si no me cambio De Pokémon Le gano Si no me cambio De Pokémon Le gano Vamos 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 Podemos ganar Vamos Tobias Yo confío en ti Él la está pensando La está pensando Que si cambio No cambio Porque ya se dio cuenta Que lo va a perder Lo cambió Ya vamos a ver Cuando le baja el corte No le baja mucho No le baja mucho Bien 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 Me salió bien La jugada Ahora Sé que Tobias Es más rápido Que su Krav Eso me da A mi Tranquilidad La verdad Ahora Su Krav No lo mato Con confusión Porque Krav Es este Krav Debería ser Más lento Pero igual Lo perdería Y para Krav Tenía Kono Gaming Pero ya está Más o menos débil No puedo perder A Tobias Tobias Me está salvando Lo único Que me queda No, pero es que Sería lo mismo No puedo arriesgar A nadie Ni Chris Ni Ángel Pueden con Krav Porque le hacen Un terremoto Y muere Y si saco A Kono Gaming Lo resistirá Yo creo que Si lo resiste Yo confío Que si Vamos Kono Gaming Vamos Kono Gaming Demuéstralo Que puede resistir Bien Lo resistió Perfecto 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 Que más me hizo Me ha bajado la velocidad Dice Eso no es bueno Ahora Él va a cambiar Al AVE Seguro De hecho Que va a poner Al AVE Él no va a querer Perder a su Krav Por nada del mundo Me arriesgaré En hacerle ataque rápido Lo malo que Es que si Lo va a cambiar Yo estoy seguro Que lo cambie Porque si lo hago Absorber Le gano Pero lo va Puede que lo cambie Y ataque rápido Le bajaría más A su Tomb Rae Me convendría Piensa 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 O hago Absorber O mejor Absorber Porque si cambia Igual sigo recuperando Vida Y puedo hacer Que este Kono Gaming Siga resistiendo Vamos lentos Pero seguro Vamos por Absorber Lo cambia Saca a Tomb Rae Vuelvo a Absorber De poquitos Me recupero la vida Pero algo es algo Y ahora vuelvo A poner a Ángel Y puedo llevar La batalla Vamos Ángel Mientras Mientras lleve Todo esto A cambien Me hace otra vez Supersónico Y esta vez No voy a fallar Ahora Acordémonos Que ese Kono Está por morir Él puede arriesgar En dejarlo Mira Puedo hacerle Este ataque Tal vez No lo más No Si Estaba poco De vida Estaba poco De vida Por favor Que este Flamewell Que es este Ruedafuego Creo Si cambia Crown Down Le gano Si cambia A su Crown Down Con la poca vida Que tiene Y no me confundo Que es lo más importante Le gano Ya te confundiste Una vez Ángel No te confundas De nuevo Por favor Porque Vite No le hace mucho Bueno El fuego Tampoco le haría mucho A ver Este tiene 60 Y Vite Tiene 60 Ambos parten Por físico Sería lo mismo Sería lo mismo Voy a arriesgar Ángel Por favor No falles Ataca Primero Él No falles Ya me mató Ya mataron Ángel Creo que ya Perdí la batalla Él aún Tiene a Vamos Guay Que está Con toda su vida Qué piña No de verdad Qué mala suerte Qué mala suerte Tuve Vamos a perder A Ángel Creo Y todos mis Pokémon Están por morir Estoy Qué suerte No No voy a tener Que sacrificar Nomás Y no sé Si doy a Cox Más rápido Que él Supersónico Y me vuelve A confundir No pues Esto ya Es injusto Qué mala suerte Tengo Ya lo voy a sacrificar Y no me quedo De otra Adiós De verdad Qué suerte Has tenido Este Amigo Bola Qué suerte La verdad Ya no me queda Nada Ya prácticamente Mi equipo Está en la B Sería Un milagro Ganar La verdad Sería Poner a Doy a Cox Ya no me queda De otra Hacerle Un trueno Él Tal vez Ataque más rápido Me va a matar Y si no Él cambia Seguro que pone A Kraft Que es lo único Que se me ocurre Que va a hacer Es que él No lo va a cambiar Él ya sabe Que estoy a punto De morir No me va a cambiar De Pokémon Él tiene todas Las de ganar Vamos Al menos Confúndelo Eco Boss Mira 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 Hizo Eco Boss Y él pensó Que me iba a ganar Y no le he hecho Trueno Qué mala suerte Ahora sí Lo va a cambiar Ahora sí Lo va a cambiar Te ha salido Todas Te ha salido Todas Ya 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 perdí La batalla No 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 hay No hay No hay Forma Pucha Madre No hay Forma Voy a perder A Doya Cox También Ni modo Tobias Cono Gaming Nadie lo va a resistir Le ha salido bien Ahí las cosas Con su confusión A mí no me ha salido Nada 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 No me ha salido No me ha salido Nada Voy a sacrificarlo Adiós Doya Cox Me tiene En la B Absoluta Pero bueno Esto no acaba Hasta que acabe Me va a sacar A su Tomb Break Voy a arriesgar Con ataque rápido Vamos Vamos A darle un crítico Algo Que no le baja Nada Otro ataque rápido Al menos Para bajarle De vida Es que no hay Forma ya Tendría que Es que él me va a hacer Un ataque De hecho Ah Bueno ya Por el honor Por el honor Por el honor Supersónico Lo falló Lo falló Creo Por fin Una justicia Lo falló Él podría destrozarme Un solo golpe La verdad Pero voy a arriesgar Voy a seguir Con ataque rápido Al menos Para bajarle Toda la vida posible Ah Tiene restos Todavía No contaba Con restos Ya Destrózame Wow Esto es una burla Se está burlando De mí Adiós Vamos con Chris Ya perdimos La batalla Creo ya Es simplemente Por el honor Por el honor Creo que Su tumbreque Más rápido Bien Bien Lo falló Lo falló Lo falló Ahora si Me confundió Bien Por fin No lo fallaste Por fin Chris Lo malo Que él es primero No me gusta Cuando un Pokémon Es primero Y se sigue Recuperando Es que ya no me queda De otra Chicos Ya no me queda De otra Se va a recuperar Hasta la muerte Hasta la muerte Y yo no tengo Otro ataque Que hacerle Creo que ya No estoy confuso No Ya no estoy confuso A ver Pues que Otra vez confuso Que debería Serle un crítico Como él es primero Él tiene todas Las de ganar Me confundí Ahorita Ahorita me muero Ahorita me muero Me mató Me mató Ya Ya está Ya perdimos Ya Me ha Me ha dado Una señora paliza Me ha dado Una señora paliza Bueno Al menos Del honor ¿He fallado? Se acabó Se acabó la batalla Chicos A menos del honor Con cuatro Pokémon Dazos Sacó al Mamos Guay Al que recién sale Yo que le voy a hacer Con un Mamos Guay Confusión Tendría una suerte Si lo confundo Pero por qué El ataque primero Todos mis Pokémon Son lentos ¿No? No Ya me ganó Se acabó Se acabó ¿Qué masacre Me distes? Voleros ¿Qué masacre Me distes? La verdad De verdad Creo que fui Mal Fui Bueno Me está llamando Me está llamando A ver Vamos a Vamos a celebrar Su victoria ¿Aló? Hola ¿Aló? Hola ¿Aló? Amigo Te luciste Debo darte Mis felicitaciones Te salieron Bien las jugadas Gracias Igual Igualmente Yo creo que Sinceramente Ese Charminio Con ese Puyarón Estaba potente Estaba potente Sinceramente Tu equipo Estaba potente También el mío No lo voy a negar Que mi equipo Estaba potente Pero también el tuyo Te quiero dar También las felicidades Porque sinceramente Dice Es una gran batalla Yo quizás No pensé Que llegara a ganar Porque Llevabas un buen equipo A mi parecer Pensé que Al principio Que seas Era mejor el tuyo Que el mío Pero Bueno Las cosas Se dan como son Porque Ya te quedo Cuando estaba viendo Las ventajas De mis Pokémon Contra los tuyos Vi que tenía Muchas ventajas Y bueno Pero sinceramente Dice una gran batalla En serio Te felicito Porque También te luciste Con los movimientos Algunas veces Es que me cambiabas Por ejemplo A Doja Cox A Hunt Y todo eso Si Trataba de hacer Lo más estratégico Posible Pero ya hubo un momento En que se pusieron Difíciles las cosas Porque yo también Tenía unos Pokémon Que podrían contrarrestar Los tuyos Pero al final Todo se juntó Y todas las confusiones Te han salido bien Todos te salieron bien Yo he fallado Creo casi Todas mis confusiones También Ya Es parte de la suerte Del hack Estuvo bien Así que Creo que También Vendría bien Comentar Acerca del episodio 20 Que sería la próxima batalla Que se vendrá Entre poquito ¿Verdad? Si Ya estamos en el episodio 16 y 17 Así que Más bien Ya que todos nos están Escuchando La batalla Y el episodio 20 Si la vamos a hacer En el mismo momento Para evitar Tantos días Que pasen Si porque ya estoy en vacaciones Entonces va a tener tiempo Para poder grabarlo ¿Verdad? Ya perfecto Perfecto Quedamos así entonces Más bien Hay que cortarlo Porque ya el video Está que durado demasiado Ok Entonces felicidades Ok Felicidades por la victoria Van uno a cero En la otra Ya me las cobraré Si Yo el equipo Que tengo Especialmente No sé muy bien Cómo será Vamos a ver Cómo se dan Los pokés Yo creo que Creo que va a tener Un buen equipo Porque creo que tengo Ahí en el PC Buenos Pokémon Pero ahí vamos a verlo Te doy la felicidad Porque jugaste bien En mi caso Yo les dejaré Canal de Blue Station En la descripción De mi video Gracias También para que se pasen A verlo a él Porque es con la persona Que está haciendo Este Dugar Random Hardlook Y pues sí Es una persona Y jugó bien ahora No sé qué más Quisieras aportar tú Bueno nada más Espero que hayan disfrutado La batalla Mejor ya lo dejamos ahí Como digo Porque ya está Que se hace muy largo El video Así que Ya pues Estamos conversando De ahí amigo Ha sido una gran batalla De verdad me ha sorprendido Sí felicidades Ok entonces Les invito a todos A que se suscriban Comenten Den like Y compártanlo con sus amigos Si lo quieren Así que Me voy a despedir yo primero O quieres tú Despedirte No sé Ah no normal O colgamos Y ya cada uno Estamos en vivo Ok entonces Nos vemos Chao cuídate Chao igualmente Bueno chicos Ha sido una gran batalla Ya he escuchado Boleros es bueno jugando La verdad que es mi primera vez En el showroom Pero bueno Eso no tiene nada que ver Así que Los méritos a él De verdad Ha hecho una gran batalla Yo me confié la verdad Con su equipo Me confié Así que así es pues Fue una gran batalla Perdí Pero bueno Cada 10 episodios Va a haber otras batallas Así que espero Que en la segunda batalla Ya pueda darme mi revancha Y bueno Sin nada más que decirles Disculpe si el video Ha durado demasiado Trataremos que en la otra batalla No sea tanto así Así que bueno Sin más que decirles Espero que les haya gustado La batalla de hoy Si te ha sido caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que reciban notificaciones Y si eres nuevo Y estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal de Blue Station Por favor activar Seguidme en mis redes sociales Facebook, Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Y conmigo será Hasta el día de mañana Adiós y cuídense